Hola a todos los viñedictos. Aunque en algún vídeo os he comentado que el tercer tratamiento cuando el viñedo está en estado de grano guisante puede ser el último ya que demos en la campaña, claro, esto no son matemáticas, dependerá también de la situación en la que esté el viñedo. Y sobre todo dependerá de la variedad y del riesgo que tenga esta variedad, la sensibilidad que tenga frente a oidio y sobre todo de cómo haya cuajado. ¿Por qué os digo esto? Porque si os fijáis en este racimo, veis este granito, a ver si lo arranco se verá mejor, veis este grano que está mal cuajado, a ver si os lo puedo señalar con el dedo, ahí hay un granito que se ha quedado muy pequeño y en ese grano, como lo podéis ver ahora, es donde está empezando el oidio. Al final, el riesgo de que contamine el resto del racimo, que está en un estado de cierre de racimo y enverará pronto, en pocos días, pues es bajo, pero es un riesgo que tenemos ahí, ¿no? Y entonces hay que vigilarlo mucho, estas situaciones, hacer una buena vigilancia, ver que no se distribuye por el resto del racimo sano. Y hacer unos buenos conteos, unos buenos seguimientos para ver si necesitamos hacer un nuevo tratamiento. Si estamos hablando de agricultura ecológica, pues tenemos que estar muy atentos, porque las capacidades de reacción frente a una infestación de oidio son muy bajas. O sea, o prevenimos o prevenimos, no tenemos otra alternativa. En agricultura convencional, pues podemos utilizar algún producto que tiene algo de efecto parada, cierta acción incluso curativa, ¿no? Entonces tenemos que vigilar muy bien este momento, que es delicado, que nos estamos jugando a la cosecha, hasta que veamos en vero. Si vemos en vero y no hemos tenido ninguna infección, podemos dar los tratamientos anti oídios por concluidos. Pero si todavía estamos en cierre del racimo y empezamos a ver alguna infección primaria, pues sería recomendable volver a plantearnos otra estrategia de una nueva aplicación preventiva o hacer una muy buena vigilancia para tener controlados estos focos y si vemos que evolucionan, aplicar una nueva, repetir una nueva aplicación, ¿no? Bueno, pues esto era lo que os quería comentar acerca de los tratamientos de oídio. Un saludo. Un saludo.